Hola a todos, bienvenidos a unprofesor.com En este vídeo vamos a trabajar un problema tipo del movimiento rectilíneo uniforme cuya teoría se vio en un vídeo anterior y vamos a leer en primer lugar el enunciado que dice así Un coche se mueve a una velocidad constante de 60 km hora a través del eje X, es decir, es un desplazamiento horizontal y se desplaza 100 metros Se pide calcular el tiempo empleado en recorrer los 100 metros y el módulo de la velocidad Vale, aquí tenemos los datos copiados Habíamos dicho que la velocidad es de 60 km hora en el eje X y como no menciona que hay movimiento en el eje Y, pues plantamos un cero Otra cosa importante es que si no nos dicen nada del punto inicial ni el tiempo inicial, los consideramos nulos X sub Y igual a cero y T sub Y igual a cero Bien, esto en primer lugar En segundo lugar plantamos la ecuación que vamos a utilizar Esta es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme En el vídeo anterior poníamos la misma ecuación con Y por si hubiera movimiento en el eje Y pero como no es el caso, no la vamos a utilizar Lo siguiente que haremos, y esto lo haremos en cualquier ejercicio de física es pasar todas las unidades que tenemos al sistema internacional En cuanto al espacio y al tiempo el sistema internacional dice que trabajamos con metro y segundo y a nosotros nos están dando la velocidad en kilómetro hora Bueno, pues entonces vamos a ver cómo hacemos el intercambio de esta unidad al metro por segundo Bueno, nos han dicho que la velocidad es 60 km hora Muy bien El kilómetro son 1000 metros Vale, entonces lo primero que haremos es multiplicar por 1000 para pasar a metros Y la hora son 3600 segundos Lo que haremos es dividir entre 3600 Si hacemos esta operación nos sale una velocidad de 16,67 metros por segundo Vale Una vez pasado al sistema internacional ya podemos proceder con la resolución del ejercicio Que es, vamos a aplicar directamente esta ecuación de aquí Bueno, el punto final El punto final no lo he copiado antes pero también nos lo da el enunciado que es de 100 metros Que esto es perfecto Ya nos están dando el sistema internacional Ya listo así Bueno, pues apliquemos la fórmula Entonces tenemos X final que es 100 X inicial que es 0 La VX que recordemos es la que hemos pasado al sistema internacional 16,67 El tiempo final es justamente lo que nos están pidiendo Podemos llamarlo directamente T Y el tiempo inicial es 0 Por lo tanto lo dejamos así Al final lo que se trata es de resolver esta ecuación de aquí Entonces es una ecuación con una incógnita que lo que hacemos es esto como está sumando con 0 nos queda tal cual esto Vale Entonces un número que está multiplicando a la incógnita lo que hacemos es pasarlo dividiendo De manera que nos queda 100 partido entre 16,67 Y esto nos sale una cifra de 5,998 que es aproximadamente 6 ¿En qué unidad? En segundos 6 segundos es el tiempo que tarda el coche a una velocidad constante de 60 km hora en recorrer 100 metros Vale Había otra pregunta más que nos pedían el módulo de la velocidad Nosotros habíamos dicho antes en el vídeo de teoría que la velocidad era la raíz cuadrada de VX al cuadrado más VY al cuadrado Vale Aquí como no tenemos VY porque es un movimiento en el eje X y no hay movimiento en el eje Y se anula directamente Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 16,67 al cuadrado más 0 al cuadrado que es 0 y la resolución de esta raíz es directamente 16,67 metros por segundo y con esto hemos visto un ejercicio tipo del movimiento rectilíneo uniforme Cualquier duda que tengáis me podéis escribir en unprofesor.com Muchas gracias 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 por ver el video